Pero en este séptimo, perdón, Bernie, Kevin Feeney comienza con todo. Sí, los dos salen a intercambiar metralla en el centro del cuarilatro. Creo que yo le tengo dos asaltos a favor de Ronnie Ríos por 58-56, pero fácilmente podría ser una pelea empatada, 57-57, así como la tiene usted licenciado en nuestra tarjeta extraoficial. Deja de decirte, Bernie, Kevin Feeney, o sea, ni Ronnie Ríos, y la mayoría de la gente que estábamos presenta aquí en el hangar, esperábamos que fuera a ser tan difícil. Sí, y esa es la incógnita cuando enfrentas a un peleador por año, o sabes que tiene buena técnica porque es un guerrero que cuenta con marca de 8-1 oficialmente, pero no sabes qué tan duro pegue, qué resistencia con qué resistencia bien venga, y su estilo, porque es un peleador desconocido acá en Estados Unidos, prácticamente es su segunda pelea aquí en Estados Unidos. Y buena combinación, 1-2, la resintió Ronnie Ríos. Y una vez más el jab ahí por parte de Kevin Feeney. Hay que recordar que estamos peleando en el patio de la casa de Ronnie Ríos prácticamente. Como decía Bernie, Santa Ana, California, está solamente a unas 5 millas aquí de Costa Mesa. Y está cansado. Sí, cansado Ronnie Ríos. Ha sido una batalla difícil para Ronnie Ríos, ante un Jocci Kevnisvili que se nota con una gran fortaleza física, una excelente resistencia. Uy, qué jab, ya van dos en este round que simplemente no los ve o no los tapa Ronnie Ríos. Y está caminando precisamente al jab de Kevnisvili. La gente buscando darle apoyo al boxeador de Santa Ana, California. Bien, el trabajo al cuerpo una vez más, pero Kevnisvili ni se inmuta. Este fue más flash que habilidad o efectividad de Ronnie Ríos. Simplemente lo hizo de manera inteligente para no quedarse sin hacer nada en este séptimo round, pero el que ha llevado la voz cantante ha sido Kevnisvili en este penúltimo asalto. Ahí los dos se conectaban. Y cuando utiliza el jab, Ronnie Ríos cambia completamente el complejo de su habilidad. Es mucho mejor trabajando detrás de ese jab que cuando deja que su rival dicte la tónica del combate. Pero Bernie, hemos visto dos temáticas en este... En el principio del combate era que Kevnisvili estaba caminando para atrás. En los últimos dos o tres rounds, es Ríos el que ha estado caminando hacia atrás, ¿eh? Y amarrando cuando cada vez que tiene oportunidad. ¡Ah! Se ha venido a cerrar fuerte, pero no creo que sea suficiente para Ronnie Ríos. Y se la va a tener que jugar en el octavo asalto. Porque para mí en este último round se define la contienda. Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? En este último round se va a definir todo. Es un round one, baby. Es un round one, baby. Es un round one, baby. No sé, no sé. No sé, yo te he ganado uno o dos, no le dejes ganar este. Ok. Es un headhunt, ¿ok? Es un headhunt. Ok, quiero esas manos más altas. Ok. Estoy en mejor condición física que Ronnie Ríos, que se ve exhausto en la esquina roja. EN LA ESQUINA DE RONNY RíOS. EN LA ESQUINA DE RONNY RÍOS. EN LA ESQUINA DE RONNY RÍOS. AHÍ ESTÁ EL DR. LA COMISIÓN DE CALIFORNIA. HÉCTOR LÓPEZ, ANUEL LABA Y RON ELIZON EN LA ESQUINA DE RONNY RÍOS. SIETE ROUD DE BATALLA ENTRE LA ESQUINA DE RONNY RÍOS. EN LA ESQUINA DE RONNY RÍOS. TODO SE DEFINE EN ESTE OCTAVO Y ÚLTIMO ROUD. AL LADO DE RICARDO CERRIZ, LE SALUDO A BERNARDO OZUNA. COMO ERA DE ESPERARSE RICARDO, SALIERON TIRANDO METRALLAS. Y ES QUE LO QUE TIENEN QUE HACER, BIEN SE LO DIJO A LA ESQUINA DE RONNY RÍOS, BIENSE GANAR ESTE ROUD, NO PUEDES DAR NINGUNA CONCESIÓN A KEVILICHBILLI. BIENEN LAS COMBINACONES UNA VEZ MÁS POR PARTE DE RONNY RÍOS. ES EL TOMA Y DAKA, UNO Y UNO, CADA QUIEN SE DA. MARIWANI VITORIA EL PÚBLICO. PERO KEVILICHBILLI O NO ENTIENDE O LE VALE. A ÉL LE VALE. LO QUE ÉL ESCUCHE ES GORGIN, GORGIN. BUENA DERECHA POR PARTE DE KEVILICHBILLI. NO PUEDE TOMAR PASO. NO PUEDE TOMAR PASO ATRÁS. TENEN QUE ENCONTRAR SU RITMO. RONNY RÍOS. EN ESTE OCTAVO ASALTO. SACAR ESTE EXTRA. BUSCAR ESE CARÁCTER. ES ALGO QUE VA A TENER QUE TRABAJAR. TRATAR DE AGARRAR UN POCO MÁS DE CONDICIÓN. IMAGINATE CUANDO LLEGUE A PELEAS DE 12 ASALTO. Y ESTE ES UN BOXEADOR QUE POR LO GENERAL HA SIDO ESTÁTICO. BUENA COMBINACIÓN POR PARTE DE RONNY RÍOS. PERO MIRA, CUANDO TENÍA QUE VER SEGUIDO, RONNY RÍOS SE CANZÓ Y ES CUANDO AMARRÓ. AQUÍ ES CUANDO SE VA A DEFINIR SI REALMENTE DE QUÉ CUERNO SALEN MÁS CORREAS. TIENE QUE TIRAR. BIEN LAS COMBINACIONES UNA VEZ MÁS DE RONNY RÍOS. CREO QUE ESÁ DANDO ESE EXTRA RONNY RÍOS AQUÍ. FALTANDO UN MINUTO Y 15 SEGUNDOS AL ÚLTIMO ASALTO. DEMOSTRANDO QUE TIENE ESAS GANAS DE SOBRE SALIR, DE SACAR EL EXTRA EN EL DEFORTE DE LOS PUÑOS. PANTALONCILLOS, CORAZÓN, VALENTÍA, CARÁCTER, TODO ESO ES NECESARIO PARA SALIR CON LA MANO EN ALTO. Y SOBRE TODO ANTE UN RIVAL TAN COMPLICADO COMO NO HA SIDO CHORGY QUE BLISVILLI. BLISVILLI BUSCANDO EL CONTRAGOLPE ENOJADO. LE LLAMA LA ATENCIÓN INCLUSIVE A DAVID MENDOZA. POR LOS AMARRES QUE HA ESTADO HACIENDO RONNY RÍOS, QUE PEGA OTRO GOLPE BAJO. YA QUE BLISVILLI NICE NADA A DAVID MENDOZA. Y SABE QUE LLEGAN A OÍDOS SORDOS SUS QUEJAS. Y TODO UN CABAJERO, PORQUE NO SE HA COBRADO CON LA LIDA EL TALÓN LOS GOLPES BAJOS DE RONNY RÍOS. NO HA SIDO REALMENTE TAN BAJOS. ANDAN AHÍ POR LA FRANJA RONJA MÁS O MENOS. EL ELLAMA DE RONNY RÍOS, FALO. Y HACÍ A RÍOS QUE FALLARA QUE BLISVILLI. POSAMOS LOS ÚLTIMOS SEGUNDOS PARA TERMINAR ESE COMBAT, EH? TIENE QUE TIRAR RÍOS, TIENE QUE TIRAR. OLVIDATE DE AMARRAR. UN EXCELENTE SIERRE PARA RONNY RÍOS. PERO SE LA JUGÓ, SÍ. TAL Y COMO TENDÍA QUE HACERLO UN PELEADOR INVICTO PARA NO PERDER ESE LLEGÓ. la marca perfecta. Vamos a tomar un breve descanso a regresar. Sabremos qué dicen los jueces aquí en Costa Bessa, California, en solo boxeo de Cate. iPhone 3GS de AT&T. El teléfono que lo cambió todo. Piénsalo. ¿Cómo lograr que uno de los teléfonos más espectaculares del mundo sea aún más espectacular? Ofreciéndolo por solo 49 dólares. Sí, así de simple. iPhone 3GS, ahora un precio que lo cambia todo otra vez. En la red donde lo espectacular está a tu alcance. AT&T, piensa sin límites. Estás viendo Telefutura, donde tienes mucho que ver. Cuando los padres sí,